Hola, estamos aquí en la residencia de una vaca, con un monito tute, hueti huehuajamono, es el mono de Víctor, de Purima, ¿verdad tú? A ver, a ver. Saluda, Ijiru, di, hola. Y hasta la sube, hasta su Erika, un saludo para la cámara, sube. Hola. Papá. Vamos a decirle un mono checherepe. El doctor habla de la reja. Hola, el mono checherepe. Bonito, lindo, chiquitito. Es un bebé. Manesa. ¿Qué haces? ¿Para dónde van? ¿Qué? ¿Se van? Pasta y hamabe. Compacta. Con macarrones. A ver. Y el monito come tate. A ver. El monito come tate. A ver. ¡A ver! El reportaje del mono. Del monito lindo. Y esta es la colita del mono. A ver. Aquí está. Aquí está. Claro, feo. Rebe.